El obelisco, símbolo de la ciudad de Buenos Aires y también figura mundial, es objeto de remozamiento. El monumento más característico de los porteños va a lucir ahora impecable a tono con la permanente modernización de la ciudad de Buenos Aires. Consustanciado con la ciudad y su gente, el gigantesco obelisco ya se muestra reluciente para la admiración popular y mayor estética de nuestra capital.